Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser Con solo unas palabras un caso puede resolver Pega una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en vez de estar El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en vez de estar ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no 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 Oh, no, oh, no